¿Qué es esto? Capullo de jazmín. Rara belleza. Igual que tú. ¡Dalos! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Dónde está ella? Hay algunos que jamás se dan por vencidos. ¿Te ves bien? Como te dije, Shina, jamás acepto un no por respuesta. Puedo acostumbrarme a eso. ¡Ríndete, Shina! No puedes matarme. Soy un dios. No eres dios, Toxuz. La captura de la muerte te ha mantenido con vida. Pero cuando la libere, morirás. ¡Eso nunca pasará! ¡Justo donde te quería! ¡Vencer no es sencillo! ¡Oye! 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 ¡Os marias!